En Backredomatic te damos una opción con la cual puedes revisar de forma detallada los movimientos de dinero en tus cuentas. Solamente debes ingresar a nuestra sucursal electrónica y dirígete a la opción Histórico Transaccional debajo de la pestaña Consultas. Una vez ahí, podrás seleccionar cuál de tus cuentas deseas revisar, el número de transacción, ya sea transferencias, pago de tarjetas o certificados de depósito. Y si lo deseas, realizar una búsqueda avanzada con el monto y o número de referencia. Podrás revisar tus movimientos de hasta seis meses atrás. Si quisieras ver más detalle o imprimir algún comprobante específico, en la columna Monto podrás encontrar mayor información. Es de esta forma en la que tendrás un mejor control de tus movimientos de dinero.